No quiero verte llorando porque me apena No ves que es la última noche junto a ti No quiero lastimarte quisiera consolarte Pero volviste con él, pero volviste con él Domingo fue tan bello el haberte amado Te quiero a ti, dijiste te amo mi amor No, no quiero lastimarte quisiera consolarte Pero volviste con él, pero volviste con él Se terminó Fabiola, se terminó mi amor Se terminó Fabiola Se terminó Fabiola Pero te amé, perdóname Se terminó, se terminó Fabiola Música Él fue tu amor, lo sé, tu primer amor Te tuvo a ti, a ti antes que yo No, 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 no No quiero lastimarte, quisiera consolarte Pero volviste con él, pero volviste con él Se terminó Fabiola Se terminó Fabiola, se terminó mi amor Se terminó Fabiola, compréndelo Pero te amé, perdóname Pero te amé, perdóname Se terminó, se terminó Fabiola Se terminó Fabiola, se terminó mi amor Se terminó Fabiola, compréndelo Pero te amé, perdóname Se terminó Fabiola, compréndelo Se terminó Fabiola, compréndelo Fabiola, compréndelo Bolivia Eterna Se terminó Fabiola, compréndelo